Bienvenidos optimistas del fútbol y la comedia británica. Seguimos resumiendo la comedia que te va a llenar el alma. Sí gente, a partir de acá y ahora es todo spoilers. Este es el resumen del episodio 11 de la temporada 2 de Ted Lasso. Poneme la intro. Arrancamos con todo el estadio de Richmond coreando el nombre de Sam porque acaba de meter tres goles en un mismo partido. ¡Vamos Sam! Y no solo eso, el Richmond ganó el partido y ahora está a una sola victoria del ascenso a la Premier League. Los saludan los árbitros, los saludan sus compañeros, los saludan los fans. Y sí, también los saluda Rebeca, que estoy muy feliz por vos. Que tengas una linda noche. Bueno, Rebeca, ponele onda, mirá la cara de pobre Sam. Corte a Rebeca y Kili. ¿Qué porno pasa? Pasa que la Vanity Fair va a entrevistar a Kili para su sección Mujeres Exitosas. ¡Vamos todavía! ¡Qué felicidades, Kili! ¡Qué gracias! Que yo venía a ver si querían poner plata para un regalo especial para la doctora Sharon que mañana es su último día. Que dale, ¿qué le vamos a regalar? ¿Quién sobre con plata? Que el super millonario Edwin Acufu quiere hablar con vos. ¿Que para qué? Que para mí quiere comprar el club. ¡No, gente, no, eh! ¡No! Mejor nos vamos con Nate, que para variar está siendo súper asqueroso con el pobre utilero. Justo cuando entra Roy con una pregunta súper random. ¿Que tengo cejas locas? ¿Que cri cri? ¿Que tengo una sesión de fotos con Kili y la mina que la coordina me dijo que tengo cejas locas? En fin, por suerte ahí llega Ted para cortar la charla sin sentido que deberíamos jugar con un 9 falso contra Brentford. Que concuerdo plenamente, muy bien. ¿Qué es un 9 falso? Que quiere decir jugar sin delanteros. Que ok, pero entonces Jamie y Danny no juegan. Que sí, pero en el medio del campo donde nadie espera que estén. Que tenemos los dos ases bajo la manga entonces. Que claro, que ok, hagamos lo que dijo Nate. Ted se va re contento mientras el lado oscuro de Nate se asoma. Que siempre usa mis ideas y se queda con todo el crédito. Pero no es suficiente, eh. Y Nate sigue con sus mambos incontrolados. Que cuando mi idea funcione le voy a decir a todos que fue mi idea, eh. Porque fue mi idea, ¿entienden? Mía. Mientras tanto en el entrenamiento, los jugadores entrenan. Pero entrenan la coreografía de Bye 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 de NSYNC para la despedida de la doctora Shannon. Que útil Ted, que útil para el próximo partido. Ted, me quiero morir, eh. Ahí nomás llega Kufu en su helicóptero estacionándole en el medio de la cancha. No le importa nada a este tipo, ya me cae para el ojete. Que olu, que olu, que perdón por interrumpir. Todo bien, Hakuna Matata. Y después de este momento políticamente incorrecto que solo puede ser posible en Ted Lasso, a Kufu va a hablar con Rebeca y le tira la posta. Que no me interesa vender el club. Que yo no quiero comprar el club. Quiero comprar a Sam. Apuesto a que esa no se la esperaban, ¿o sí? Que no, Rebeca ama a Sam. Que todos amamos a Sam. Que eso fue lo que quise decir. Que solo quiero la oportunidad de hablar con Sam para tirarle mi propuesta. Y que coincidencia, ¿no? Que coincidencia porque justo ahí llega Sam. Y el millonario lo invita a dar un paseo y chau. Que momento este gente, eh. Que momento. Porque Sam la mira a Rebeca. Rebeca lo mira a Sam. Tratando de mantener esa sonrisa fija delante de todos. Pero por dentro, por dentro se debe estar muriendo, eh. Bueno, nos vamos con Kili entrando a su oficina. Y ahí la está esperando Nate para pedirle que lo acompañe a comprarse un traje nuevo. Mientras tanto Roy va a buscar a Phoebe a la escuela. Pero que hoy era mediodía, su mamá ya la vino a buscar. Que bueno, chau. Pero Roy no se va, gente. No se va. Se queda charlando con la maestra que está organizando una exposición de arte de los alumnos para recaudar fondos. ¿Que cuál de estos dibujos es de Phoebe? Que no, los de Phoebe no los podemos mostrar. ¿Y por qué no los pueden mostrar, eh? ¿Por qué? Porque Phoebe solo dibuja tetas. En fin, bueno, nada. Roy recibe un mensaje de Kili avisándole lo de Nate. ¿Y qué hace, Roy, eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Igual se queda ahí, eh. Con la maestra. Colgando dibujitos. Pero qué mierda. Corte a Rebeca tirándole toda la verdad en la cara a Ted. Que tuvo una aventura con Samo Vizaña. Que me parece re bien, Rebeca. Cuestión que Rebeca está re angustiada porque cree que perdió toda objetividad con respecto a Sam. Y ellos están en ese limbo donde ella le pidió tiempo. Así que no sabe muy bien qué hacer con todo esto. Y la propuesta del millonario, ¿no? Obviamente. Que solo escuchá a tu instinto y a tu corazón y vas a ir bien. Que gracias, Ted. Y ahí Ted le dice que esto de bajar a su oficina a confesar verdades se está haciendo costumbre. Porque el año apresado, precisamente un capítulo antes de que termine la serie, en esta misma época, vino también Rebeca a decirle que lo estaba saboteando. Que hasta el año que viene entonces, eh. Que no puedo esperar a escuchar eso. Pasemos a Kili probándose ropa con Nate. Que gracias por todo, Kili. Siempre estás ayudando a todos. Miren si Nate también le dice a Kili que la ama o algo así. Dejo de ver esta serie ya. Que nunca te dan ganas de ser la jefa. Que obvio, Rebeca me inspiró a querer eso. La gente como nosotros lucha más que nadie por sus sueños, Nate. Lo más difícil es decidirte. Pero una vez que te decidís y... ¡Paf! Nate le da un beso. ¡No! Bueno, no, mentí. No voy a dejar de ver la serie. Pero qué onda, eh. ¿Qué es esta trama de todos aman a Kili? ¿Qué corno pasa? Que perdón, que a veces pasa, no te preocupes. Que chau. Entonces Nate se mete en el vestidor a escupir un poco el espejo, ¿no? Como para calmarse o para centrarse o no sé, para lo que sea. A lo mejor vamos con Ted que entra en la oficina de Sharon. Pero, ¡sorpresa! Ya volvió a ser la oficina de Higgins. Que Sharon ya se fue, eh. Que no, mañana es su último día. Que sí, pero tuvo una emergencia y se tuvo que ir. Que se fue sin despedirse. Que sí, dejó cartas para todos. Acá tenés. Pero Ted se va re angustiado sin la carta y no. Después vuelve a buscarla y listo. Mientras tanto, Zambi y el millonario pasean por un museo. Que el tipo se compró y llenó de actores para la ocasión. Y después comen en un restaurante africano. Que el tipo también se compró o lo creó o no sé, lo que sea. O sea, todo lo que quiere el tipo este lo compra. Y ahora quiere a Sam. Que me voy a comprar un club en Marruecos y quiero hacerlo uno de los mejores club del mundo. Con los mejores jugadores africanos. Y en 20 años que un equipo africano gane un mundial. Que no me veo dejando el Richmond. Que vos inspirás. Quiero que ese hombre venga a jugar para mí. Que gracias, pero lo tengo que pensar. Que bueno, tenés 72 horas, eh. Corte a Roy, que sigue con la maestra. Loco, basta. Por favor, basta. Que a Phoebe le caes re bien, eh. Que estás casado. Que no. Que no, pero tengo novia, tenías que decir. Roy, ¿qué está pasando? Por suerte el teléfono le tira el recordatorio de que se tiene que ir a la sesión de fotos con Kili. Y se va la regoma. Y entonces la maestra se queda mirándolo. Y yo la verdad, me quiero morir. Mientras tanto, Ted estaba esperando que Sharon llegara a su casa. Y ahí viene ella con su easy. Que hace mucho que estoy acá, eh. Y estoy re enojado y además me estoy remeando. Entonces sube al departamento. ¿Cómo te vas sin despedirte? Que no soy muy buena con las despedidas. Que mi papá me dejó y mi esposa me dejó y todos me dejan. Y sabes lo que tengo con el abandono. Y vos te vas sin despedirte. Que lee mi carta, Ted. Que no voy a leer tu carta de mierda. No la voy a leer. No la voy a leer. No la voy a... Bueno, ok, sí, la voy a leer. Y Ted lee la carta, gente. Y este es un momento hermoso. Este momento es el que le va a dar el Emmy a Jason Sudeckis el año que viene. Porque no lee la carta en voz alta. No hay voz en off en la carta. No hay nada. Solo él leyendo. Y esa mirada, esos ojos, ese todo. Que es para aplaudirlo de pie. Qué buena carta. Que mi tren se va a medianoche. ¿Vamos a tomar algo? Que dale, pero tengo que mear primero, eh. Cuestión que Roy llega a la sesión de fotos. Que Olu, que estás hermosa. Y qué mirada asustada que tiene Kili, eh. ¿Qué está pasando, gente? Que decime que va a estar todo bien. Que hiciste mil revistas. No podés estar nerviosa. Que esto no es sobre cómo me veo, Roy. Esta es una entrevista de verdad. Sobre mis pensamientos y mis metas. Y la gente va a ver a la verdadera Kili. Que la verdadera Kili es una maravilla. Y todo el mundo va a ver eso. Que gracias, Roy. Y ahí se dan un beso. Y por favor, que nada rompa esta pareja. Porque son perfectos. Cuestión que empieza la sesión de fotos. A Kili le va re bien. Y Roy la mira con súper orgullo. Pero cuando la fotógrafa va a cambiar el lente. Que Nate trató de besarme. No fue gran cosa. Pero solo quiero que lo sepas. Que gracias por decirme. Entonces Roy le confiesa. Que estuve hablando con la maestra de Phoebe. Por tres horas. Que me preguntó si estaba casado. Y le dije que no. Y nada más. No sé por qué. No, Dios. Por favor, no. No. Pero las confesiones no terminan ahí. Que en el funeral, Jamie Tartt me dijo que me amaba todavía. Y ahí se quedan los dos mirándose. Mientras siguen las fotos. Con todo eso en el medio, gente. Y creo que esto ya me está rompiendo el corazón, eh. No los puedo ver así. ¿Qué es este suplicio? ¿Qué pasa? Cortea a Ted tomándose algo con Sharon. Juegan al pinbol y se cagan de risa. Y cuando a Sharon la distraen un toque los fans del Richmond con consultas psicológicas. Ted se va a la goma. Y le deja a Sharon una notita con May que dice. Chao, Sharon. Y también le deja un soldadito. Ay, cómo te cabió, Sharon, eh. Bien jugado, Ted. Bien jugado. Nos vamos con Sam que le cuenta a su padre sobre la oferta del millonario. Y cuando está llegando a su casa, Rebeca. Que no te puedo dar una respuesta sobre nosotros. Y no te puedo pedir que no te vayas. Pero espero que no te vayas. Chao. Y ahí lo deja parado a Sam super recalculando, eh. Y ahora sí, nos vamos con la escena final del episodio. Ted vuelve a su casa solo. Y le entra un mensaje de Trent Grimm del Independiente. Que le manda un artículo que va a estar en la edición del diario del día siguiente. No, 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 no. Me quiero morir. Y si esa fuente anónima fue Nate. Dejo de ver la serie. Ya la dejo de ver. Ya sé que tengo que dejar de amenazar con esto. Pero este episodio, la verdad, me asesinó. Pero eso no es todo. Sigue mandando mensajitos. Que como periodista tuve que escribir esto. Pero como alguien que te respeta, mi fuente fue Nate. No puede ser. Qué traidor de mierda que sos, Nate. Y a Ted se le rompe el corazón ahí mismo. ¿Qué querés hacer algún comentario? Que sin comentarios. ¿Cómo le vas a hacer esto a Ted, Nate? ¿Cómo le vas a hacer esto a Ted? Mirá la cara de Ted. Por Dios, no. Y listo. Maldita temporada oscura de Ted Lazo. Me quiero morir. Gracias, gente. Por tanto aguanten. No se olviden de suscribirse. Darle un me gusta al video. Y dejar un comentario abajo. Así charlamos de series. Y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.